Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar cómo se hace esta prenda. Esto es un leggis fajón para bebé, digamos un bebé de seis meses. Les voy a mostrar inicialmente cómo se hace y les voy a dar primero que todo las medidas. Vamos a mirar acá el molde. Este molde ya está previamente hecho. Como pueden observar, acá está lo que es el ruedo. Y en la parte de arriba es la cintura. Entonces, de acá hasta acá es un largo de 38 centímetros. Lo que es acá el ruedo son 21, la cintura son 23. En el caso de acá, ustedes se salen hasta acá 3.5 centímetros y escuadran hacia arriba 12.5. En el caso de acá, se salen 3.5 y escuadran 10 centímetros. Esta curva la pueden hacer con un sisómetro o la pueden hacer con una superficie redonda. Puede ser una tapa, algo. Ya ustedes acá le sacan la curva. Ya eso depende de la creatividad de cada uno. Y les quiero mostrar acá lo que es el fajón. El fajón tiene a lo ancho 22 centímetros. Y hacia arriba tiene 12.5, teniendo en cuenta que este es el hilo. Ok. Este es el hilo del bajón y este es el hilo del pantalón. Estamos hablando de una prenda para un bebé aproximadamente de 6 meses. Ustedes aquí lo pueden escalar en los lados de a un centímetro. Yo ya les enseñé en los otros videos cómo se escala. Por eso los invito a que miren los otros videos y los invito también a que compartan este contenido. Y se suscriban, sobre todo se suscriban porque ese es el premio que ustedes me pueden dar a mí por este trabajo. Entonces vamos a la armada del pantalón como tal. Amigos, aquí vamos a unir lo que son los tiros del... En este caso sería el trasero. Le colocamos la marquilla, que por acá la tenemos. Esta es mi marquilla. Bueno, esperemos un momentito que se nos cayó al piso. Estos son cajes de loviso que se presentan a veces. La pueden dejar, digamos, a unos 10 centímetros de distancia para poder que quede como con cierta libertad la marquilla. Acá unimos el delantero. Recuerden, amigos, en este caso, en este caso, esto es una tela que es algodón, algodón estampado, para que tenga más comodidad y sobre todo como para ese tipo de cliente, que en este caso es un bebé o una bebé. Vean, amigos, esto se puede hacer con estas medidas que les di. Son estándar para... Son unisex. Se pueden hacer para niño o niña. Ya ustedes lo que tienen que tener en cuenta es el estampado. Cierto. Y el resto no importa. Bueno, ya vamos a ubicar el bajón. Se une por sus dos costados. Como lo pueden observar acá. Vamos a doblarlo y vamos a proceder a montarlo. Miren cómo esta costura de un costado del bajón también se utiliza en la costura trasera del pantalón. Para poder, a partir de ahí, montarlo y que termine esta otra costura en la parte delantera del pantalón. En el tiro delantero. Para que quede bien repartido el bajón y pues y quede uniforme. Que no quede una costura descoordinada con... Que no quede la costura del bajón descoordinada con la del pantalón. Y ya lo último que queda faltando es el ruedo. En este caso, el ruedo se los voy a dejar. Así no lo vamos a hacer porque ustedes ya lo saben hacer. Ya en los otros videos que tenemos en el canal ustedes lo saben hacer. Pero miren la hermosura. Lo más importante es también que tiene un tamaño con las medidas que les di para que el pañal del bebé pues quepa ahí. Y les quede bonito. Miren, miren qué bello. Este es el estafado que les puse porque no encontré otro. Pero la idea es aflorar la creatividad. Amigos, lo más importante es que me sigan en el canal. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse porque ese es el premio que ustedes me pueden dar a mí. Y compartan el contenido, denle me gusta, pregunten en la caja de comentarios. Y me encantó saludarlos. Hasta un próximo video.